muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a analizar puntos del informe trimestral de apple viene un poco retrasado el vídeo pero sirve en este caso el dato porque vamos a estar viendo algunas de las cuestiones claves de este último informe trimestral de la acción de apple que fue bastante bueno y vamos a ver algunas de las cuestiones también que están afectando en cierta medida a la empresa pero también vamos a ver algunos de los puntos fuertes que también nos ha dejado este informe trimestral vamos a empezar en principio con algunas cuestiones que han hablado la propia empresa en su reporte fíjense que lo primero que hay que destacar que apple anunció los resultados financieros del primer trimestre del año fiscal 2022 que finalizó el 25 de diciembre del 2021 la empresa registró un récord histórico de ingresos de 123.900 millones de dólares un 11% más año tras año y ganancias trimestrales por acción diluida de 2.10 prácticamente esto lo hizo el portavoz de la empresa los resultados récord de este trimestre fueron posibles gracias a nuestra línea de productos y servicios más innovador e innovadoras dijo tim cook seo de apple nos complace ver la respuesta de los clientes de todo el mundo en un momento en que mantenerse conectado nunca ha sido más importante estamos haciendo todo lo posible para ayudar a construir un mundo mejor avanzado hacia nuestros objetivos de convertirnos en carbono neutral en toda nuestra cadena de suministro y productos para el 2030 y avanzando con nuestro trabajo en educación y equidad y justicia racial bueno prácticamente esto lo que nos adelantó prácticamente el seo de apple y entre otras cosas tenemos la fuerte respuesta de los clientes a nuestros recientes lanzamientos de nuestros productos y servicios impulsó un crecimiento de dos hitos en ingresos y ganancias y ayuda a establecer un récord histórico para nuestra base instalada de dispositivo activo dijo en este caso lucca maestri ceo de apple entre otra perdón el que sería el cefeo de apple en estos resultados operativos récord nos permitieron devolver casi 27 mil millones a nuestros accionistas durante el trimestre mientras mantenemos nuestro objetivo de alcanzar una posición neutral de efectivo neto a largo de tiempo estamos hablando de un retorno de la inversión que prácticamente estuvo hablando de 27 mil millones y en este caso también vamos a estar viendo el tema de ingresos en este caso y costos en los últimos trimestres pero también teníamos que repasar más que nada para que lo tengan en cuenta cuáles son los periodos más fuertes que tiene la acción de apple y cuáles son los periodos que están un poquito por debajo en niveles de ingreso vamos a empezar con esta situación fíjense que tenemos en principio que este fue el reporte del está en este caso sería diciembre también 25 diciembre pero el 2020 si lo comparamos un poco en este caso si lo comparamos con diciembre del 2021 como podemos observar hubo un crecimiento en el anterior reportó 111 mil 439 de niveles de ingreso y un costo de 67 mil 111 y como pueden observar pasamos de 111 439 a 123 945 estamos hablando de millones y en niveles de costo pasamos de 67 67 mil 111 a 69 69 mil 702 es decir que hubo un aumento progresivo de los ingresos y también del costo pero nos quedamos con este punto importante de que apple en lo que sería este caso festividades digamos tiene crecimiento muy bueno y presenta informe por lo que viene siendo año tras año viene superando sus propios récords es decir que teniendo en cuenta los 111 mil 439 y 223 mil 945 podemos ver claramente que hay un récord bastante bueno más allá de eso y más allá de lo que estuvimos hablando que también vamos a estar comparando un montón de cosas tengo que destacar y esto para que lo tengan presente ustedes más que nada los que invierten en la acción de apple que hay momento en que la acción o en este caso perdón que la empresa tiene una disminución de ingresos y lo que yo quiero remarcar más que nada que fíjense que los puntos fuertes que tiene esta acción y los puntos fuertes que tiene la empresa en sí son en este caso los periodos primero de diciembre como pueden observar acá que tuvimos crecimiento bastante bueno pero y también lo que tenemos en marzo si marzo y en este caso los periodos de diciembre son los periodos que prácticamente la empresa está bastante bien posicionada y tenemos periodos que en los cuales no son tan fuertes que en este caso son julio y en este caso también tenemos septiembre o sea que tenemos dos periodos en los cuales hay una digamos una desaceleración de crecimiento y esto viene acompañado también que apple es una empresa que provee productos y servicio y en este caso su producto estrella es el iphone y en este caso en estos dos periodos como pueden observar mucha gente se reserva de comprar el iphone que salió el año anterior para en este caso esperar la de la temporada en este caso actual después de la presentación del nuevo iphone y espera la efectividad para poder en este caso comprar el producto más que nada esto lo digo para que tengan entendido que si ven una desaceleración de crecimiento se ve debido a esta cuestión de gustos y preferencias que siempre está presente en la micro economía así bueno sacando un poco de esta cuestión y también analizando lo que serían sus ingresos sus costos el último y también lo que viene siendo histórico podemos observar que el crecimiento interanual de la acción de apple y de la empresa en sí han sido bastante bueno y progresivo acá lo que tenemos que tener en cuenta es lo que va a pasar a futuro pero bueno eso lo vamos a estar viendo en las próximas diapositivas y en este caso para dejar claro que el crecimiento de ingresos y costos son proporcionales y como pueden observar están bastante bien cubiertos así que bueno más que nada venimos con una empresa que viene creciendo trimestre a y eso lo que nos tiene que importar a nosotros otra cuestión es que vamos a tomar en cuenta es que sectores se han visto en este caso han tenido mayor participación en lo que serían los ingresos de la empresa y como pueden observar tenemos productos por un lado y también tenemos servicios así que bueno vamos a ver fíjense que el producto estrella como dijimos nosotros es el iphone como pueden observar tenemos el iphone que prácticamente cubre un 58 por ciento de los niveles de ingresos de esta empresa así que bueno viene bastante bien viene creciendo de manera bastante progresiva y eso es algo que hay que tener presente otro de los productos que también tienen una mayor participación que estamos hablando de un 15 por ciento son en este caso los servicios los servicios que ofrece la empresa digamos que tienen una participación bastante bastante fuerte y viene creciendo también en año a año y eso también es algo que tenemos que considerar ya que muchas de estas empresas tienen servicio de nube y digamos que van a ser uno de los sectores que mayor crecimiento van a tener y que mayor digamos digamos consumo va a tener así que bueno después tenemos lo que sería ipad hogar y accesorio la mac en este caso la mac en cierta medida también tiene una participación pero que ha estado bajando en los últimos años pero digamos que hay que saber por qué también ha bajado la producción de mac ipad y bueno y etcétera etcétera pero bueno en principio esto es lo que sería en este caso la participación de ingreso este este informe básicamente que hice yo basta disponible en lo que sería la página de patron que lo más probable ya ya esté subido lo que sería en este caso este informe con la conclusión también y también va a estar siendo subido a los miembros del canal así que bueno si ustedes están interesados en ser miembros del canal tienen el botón de unirse en este caso tienen las tarifas y los niveles puestos y las ventajas también y para los que estén interesados en la página de patron también subo mucho contenido tanto en youtube en este caso para miembros como para patron su contenido exclusivo tienen chat directo conmigo a través de discord y también en este caso subo este tipo de trabajos proyectos que hago lo ven lo voy subiendo en ambos lugares así que bueno y también tengo disponible para el nivel 2 de patron una serie de vídeos que en este caso sería de análisis técnico nociones básicas análisis técnico ya he subido unos cuatro capítulos se van a ir sumando más a través de los meses así bueno para el que esté interesado nivel 2 de patron está disponible está en este caso esta serie de vídeos y también les recuerdo que si les gusta este contenido les recomiendo en este caso me haría bastante bien lo que sería este caso para el crecimiento del canal que le dieran like al vídeo y también si quieren tienen dudas también pueden comentarlos que yo también voy a estar digamos tratando de responder esas consultas así bueno sigamos con el vídeo en este caso tenemos la comparación un poco lo que sería la comparación de diciembre a diciembre en este caso de los digamos de los productos es decir la comparación que prácticamente tenemos entre diciembre del 2020 y diciembre del 2021 como pueden observar tenemos a diciembre del 2021 vamos a mirarlo acá tenemos diciembre del 2021 marcado con este color que sería un morado y un rosa básicamente lo tenemos diciembre del 2020 y esto también era lo que quería hablar porque qué pasa en diciembre del 2021 tuvimos una desaceleración de lo que sería en este caso productos de ipad así bueno tenemos una desaceleración se ha estado vendiendo pocos ipad y en cambio se ha podido vender un poquito más de mac quizás no en una proporción digamos fuerte pero bueno ha estado creciendo creo que el principal problema que hoy tenemos es sería el tema de los ipad que no está teniendo tanta participación y que digamos que está un poco por debajo de los números prácticamente del año anterior después tenemos accesorios en este caso home accesorios de prácticamente de la empresa que provee y en este caso si tenemos un crecimiento con respecto al año anterior pero no es significativo y también tenemos los servicios que han estado creciendo que este el sector que más nos tiene que interesar a nosotros porque van a ser los servicios que provee la empresa y esto tiene un crecimiento bastante bueno como pueden observar tiene mayor participación que los ipad y que las mac fíjense que los servicios están creciendo de mayor de manera bastante progresiva y bastante positiva y bueno después tenemos el ipad que en este caso el ipad en cierta medida perdón el iphone acá puse hay ipad en realidad es iphone después lo voy a estar arreglando pero el iphone como pueden observar que es el producto estrella ha tenido un crecimiento bastante bueno con respecto al anterior no de quizás el de la manera que esperábamos es y esperamos que crezca un poco más pero también hay que entender que una reducción del consumo en la macroeconomía y también los problemas de suministro han tenido mucha digamos incidencia en estos puntos pero bueno más allá de eso es que haya podido responder a estas situaciones es bastante positivo y habla muy bien de la empresa después vamos a ver el por qué apple no tiene tanto impacto con el tema de este caso la ausencia de semiconductores más allá que la empresa lo haya notificado pero bueno esto más que nada lo vamos a estar aclarando un poquito más adelante punto de los activos y los pasivos también si nosotros queremos tener un buen análisis fundamental de paso aprovechamos a mirar un poco algunas cuestiones un poco fundamentales podemos ver que en este caso tenemos que tener en cuenta los activos los crecimientos y también de los pasivos aunque sea digamos entre trimestres y como pueden observar la empresa reportó un nivel de activos que ronda en los 381 mil 191 millones comparado con niveles de septiembre hay una diferencia de 8 coma 60 por ciento de crecimiento un nivel positivo comparado al crecimiento promedio que es de 8.37 se muestra satisfactorio dicho crecimiento así que decir que está creciendo a niveles promedio de 8.37 por ciento de niveles de activos y en cierta medida hay una diferencia prácticamente que en el último trimestre hay una diferencia de 8.60 por ciento es decir que estamos superando el promedio y eso habla bastante bien de lo que sería en este caso los activos de la empresa en niveles de pasivos se registra o en este caso reportó 309 mil 259 millones en este caso con respecto a niveles de septiembre hay una diferencia de 8.60 esto significa y nos da a entender que el crecimiento de ingreso y costo son proporcionales es decir que si crece el ingreso los costos crecen en la misma proporción es decir que estamos hablando que tiene una media de 8.60 y 8.60 aproximadamente y tiene un nivel bastante digamos proporcional es decir que si incrementa los niveles de activos de la empresa los pasivos van a incrementar al mismo nivel es decir que si la empresa logra bajar estos niveles de pasivos lo más probable que baje también en este caso el nivel de crecimiento proporcional y esto también nos da a entender que quizás si puede resolver este tema por lo menos en un mediano largo plazo lo más probable que estemos enfrente de una empresa que quizás acapare más activo y pueda bajar en este caso el nivel de deuda que puede llegar a obtener después hablaremos en otro vídeo hablaremos de la de corto plazo y de la de largo plazo ya que llevaría un poquito más de tiempo poder analizar esos puntos el cash flow en este caso flujo de caja la empresa reportó en este caso 38 mil 630 millones una variación del mismo informe del año anterior de 2.54 por ciento una cifra positiva y suficiente esto no va a entender que la empresa crece manera constante su disponibilidad de caja a año a año esto también es importante tener un cash flow tiene en este caso un flujo de caja positivo y suficiente nos mantiene en este caso con una empresa que pueda llegar a ser frente a contingencias o también a deuda de corto plazo más que nada es algo que hay que tenerlo presente vamos un poco a los datos particulares que en este caso hay datos que también digamos pueden avalar lo que estamos hablando anteriormente que en este caso lo ven algunos analistas la junta directiva de apple ha declarado un dividendo en efectivo de 0.22 centavos por acción ordinaria de la empresa el dividendo espadero el 10 de febrero del 2022 a los accionistas registrados al cierre de operaciones del 7 febrero del 2022 así que tenganlo presente si entran antes del 7 de febrero van a poder percibir esos dividendos más que nada es algo un dato curioso que le puede llegar a interesar a los que estén interesados también a percibir un dividendo en efectivo acuérdense 0.22 por acción así que bueno hagan su cálculo cuántas acciones deberían sacar para poder sacar un dividendo más o menos rentable eso que da criterio cada ustedes recuerden que su dinero que está en riesgo verifiquen los riesgos que hay en operar este tipo activo más allá de los problemas de suministro vamos a hablar de este tema también más allá de los problemas de suministro se tiene entendido que empresas del calibre de apple o tesla tienen preferencia en sus proveedores a la hora de conseguir semiconductores y esto es algo que vengo hablando del informe anterior si ustedes recuerdan yo he hecho un informe un pre informe en este caso también y un informe sobre en este caso el trimestre pasado de apple y había hablado un poco de este punto de que las empresas del calibre en este caso del capital de apple y tesla tienen preferencia con los proveedores de semiconductores y que un proveedor de semiconductores va a priorizar a apple y a tesla para abastecer que otras empresas y esto le da una ventaja estratégica a la empresa de apple con respecto a su competencia también a tesla así bueno estos datos curiosos pero puede llegar a servir para cuando ustedes quieran tomar una decisión de comprar acciones de apple básicamente esto significa que apple tiene una ventaja y puede adquirir componentes relativamente más rápido que sus rivales así bueno dato para no dejarlo de lado y algo interesante para los inversionistas otros datos particulares aún así aunque apple obtuvo un mejor servicio para chip más sofisticado como muchos otros enfrentó problemas con algunos de los chips de tecnología más antiguo dijo en este caso lo inició bueno el analista de capital market básicamente lo que nos está diciendo que prácticamente hay algunos productos que en este caso necesitan de semiconductores un poquito más antiguos pero hoy estos son más difíciles de conseguir los chips utilizados en los ipad de apple registraron una caída del 14 por ciento bueno es algo que estamos hablando anteriormente en los ingresos utilizan chips con tecnología más antigua y los suministros de los chips más antiguos eran particularmente es escaso dijo los analistas presidente ejecutivo de apple tinku así que bueno digamos que si miramos un poquito para atrás que era lo que nosotros estamos hablando que el tema del ipad prácticamente de este punto en particular fíjense que el ipad había registrado una caída con respecto a diciembre del año anterior y decíamos por qué sucedió esto bueno prácticamente por lo que digamos habíamos hablado fíjense que acá está la noticia va prácticamente el informe que este punto del 14 por ciento más específicamente acá lo aclara era producto de que bueno estos productos usan tecnología más antigua de semiconductores más antiguo y esto también ha traído que como son difíciles de conseguir ha caído la en este caso de la fabricación del mismo y también los ingresos que podría generar la venta de ipad dijo que las restricciones de chip y o no dos más antiguos fueron muy significativa en el trimestre de vacaciones es decir que fueron bastante importantes dentro del informe en general nos vemos una mejora en el trimestre de marzo o sea que hay dato optimista que van a poder resolverlo para marzo en términos de reducción de la restricción en comparación con el trimestre de diciembre estamos hablando de que si hay una reapertura o una mejora de la reapertura en marzo lo más probable que puedan subsanar esos problemas que han tenido anteriormente con respecto a este tipo de productos que ofrece la empresa de apple y otros datos particulares el ceo tesla en los más que no viene en este caso también para ir complementando el análisis dijo esta semana que los problemas de la cadena de suministros limitarán la producción en todas las fábricas de la compañía así que la escasez chip aunque mejor que el año pasado sigue siendo un problema es decir que tomamos este dato de los más para complementar y reforzar esta situación de ausencia de semiconductores pero también abrimos un abanico de posibilidades en el caso de acciones como envidia amd que pueden llegar a ser buena alternativa porque ante una escasez lo más probable es que pueda llegar a tener una subida de precio y en este caso ese se mantenga el mismo nivel de consumo así bueno más que nada en la época de escasez los precios suben en este caso también las empresas se ven beneficiadas con este tipo de circunstancia el fabricante de equipos semiconductores land reserve research notó nuevos desafíos de suministro con el aumento de omicron agregando más interrupción a la presión de transporte logística la compañía dijo que estaba viendo la escasez de ciertos componentes y piezas incluyen semiconductores en pocas semanas bueno esto es básicamente complemento que se le da a lo que sería el tema de los semiconductores así que bueno bueno está la conclusión básicamente esto queda para la gente de patron pero bueno más que también miembros del canal pero en síntesis nos habla de una empresa muy fuerte que es la acción de apple en este caso la empresa de apple que nos ofrece muchas cuestiones que van en crecimiento como dijimos el nivel de ingreso y costo vienen creciendo bastante bien de manera proporcional en este caso hay que ver cuánto cubre el nivel de ingresos pero digamos que en principio está bastante bien y lo que sería en este caso los datos un poquito más particulares como en este caso también lo que es algunas cuestiones como los productos que estuvimos viendo que han tenido una baja y vimos el por qué y que en este caso en marzo se podría llegar a estar resolviendo esos temas así que nada bueno pasemos un poco al análisis técnico de la acción de apple bueno estamos en la acción de apple como pueden observar tenemos a la acción de apple cotizando en ciento setenta y dos punto ochenta y nueve dólares es decir dos puntos cincuenta y seis dólares por encima de su entre la sesión en términos porcentaje 1.53 bueno tenemos la acción de apple en una tendencia alcista como se puede apreciar tenemos máximos ascendente mínimos ascendente tenemos en este caso un r si vamos a buscar un poquito acá tenemos un r sí que nos está marcando por encima de los 50 puntos vamos a marcar los 50 puntos para que lo puedan chequear fíjense estamos por encima de los 50 puntos bastante bien bastante prometedor después de la presentación de su informe por encima de los 50 nos está dando la r si 56.59 la compra me interesa mucho el nivel de volumen que actualmente está teniendo en la anterior sesión tuvo un nivel de volumen de aproximadamente 179 puntos 99 36 millones y actualmente recién estaba empezando el mercado y se maneja en 17 puntos 122 pero vamos a ir viendo que durante el día va a estar mejorando este nivel de volumen y actualmente estamos por encima de la media móvil de 21 por encima de la media móvil de 60 periodos tenemos una recibe por encima de los 50 puntos por el momento nos marca muy buena predisposición en la acción de apple digamos que esta va a estar impulsando bastante interesante y bastante bien en lo que va del día a la cp 500 y digamos que en mi particularidad yo compré en los 156 ya habíamos hablado de este tema de los 156 como primera entrada y los 139 por si eran en este caso malos los resultados en este caso fueron buenos los resultados pero yo ya había comprado en los 156.80 una parte esperando que si eran malos los resultados en este caso cayera un poquito más y aproveché en este caso como fueron buenos los resultados compré en este caso al siguiente día en el precio en este caso de 166.45 más que nada para tener un poquito más de participación pero bueno digamos que bastante positivo y bastante bueno y actualmente se mantiene bastante bien vamos a ver un poco el concord cómo se está comportando el concord para tener un análisis un poquito más amplio fíjense que tenemos el concord con mucha compra de pequeños inversores grandes inversores están vendiendo digamos que algunos grandes inversores están viendo en este caso que no son precios adecuados pero bueno digamos que vamos a ver durante la semana cómo se comporta pero por el momento tenemos recuperación de media móvil de 21 recuperación de media móvil de 60 periodos un concord no está dando señales de compra tenemos una recibe también está dando señales de compra por encima de los 50 puntos tenemos un nivel de volumen que está superando la media y también en este caso va siendo bastante compras y bueno viene bastante bien lo que sería la acción de apple que se mantiene en el canal alcista en este caso tenemos un canal alcista de mediano plazo y se viene manteniendo bastante bien hay que ver cómo responde por lo menos a esta resistencia tenemos resistencia en los 181.99 tenemos zona de soporte en los 156.80 y también tenemos soporte en los 168 y también tenemos un precio objetivo de los 179 pasamos de 168 a 179 hay que ver ahora con la actualización del nuevo informe cuánto sería su nuevo precio objetivo pero bueno en principio lo tenemos en 179 bastante bien hay que ver si no hace una vez el correctivo por el momento parece ser que no es el caso pero digamos que podría llegar a ser este movimiento y en ese sentido podría llegar a ser interesante también los 139.70 más que nada para que lo tengan presente en el movimiento de precios de apple pero bueno hasta el momento viene recuperando ambas medidas móviles son buenas señales y en este caso tiene un concord bastante bien y una recibe también que está bastante bien así bueno por el momento viene bastante estable con una recuperación bastante buena en el corto plazo venía tendencia bajista fíjense que en el corto plazo veníamos situación bajista en esta zona pero digamos que actualmente rompió este canal por lo menos en principio para hacer trade de corto ha roto lo que sería en este caso el canal de corto plazo bajista y actualmente se viene con buena predisposición hay que ver en las próximas sesiones cómo se plantea esta situación fíjense que venía haciendo bastante bien y fíjense que acá tenemos una resistencia que en este caso más que nada para los que van un corto plazo para que lo tengan presente tenemos una resistencia en los 176.09 y en cierta medida hay que ver si rebota en esta zona lo más probable que caiga pero digamos que como viene siendo el nivel de volumen y como viene haciendo la fuerza de acción del precio lo más probable que vaya a buscar a romper los 181.89 hay que ver cómo se comporta en las próximas sesiones así que bueno hay que estar vigilando la más que nada para los que van un poco a mediano plazo para los que van un poco a largo plazo vamos a mirar a velas en semanas como pueden observar que en semana viene tendencia alcista acá también tenemos tendencia alcista un poco también lo que había hablado de las aceleración del crecimiento que no es el mismo el crecimiento que tenía la pandemia que el que tenía en este caso ahora pueden observar una desaceleración pero venimos bastante bien bien en este caso extendiendo lo que sería el canal de vamos a buscar el canal de largo plazo acá estamos fíjense que el canal de largo plazo lo viene respetando bastante bien y actualmente estamos en un retroceso y digamos que en el largo plazo venimos bastante bien en la acción de apple así que nada para que lo tengan presente tenemos a apple en tendencia alcista de mediano plazo con recuperación de medias móviles fíjense que se había apoyado en velas semanales se había apoyado bastante bien en lo que era la media móvil de 21 periodos la de 60 ya la tenía recuperada y tenemos un concor que nos está marcando compra de pequeños inversores y un nivel de volumen bastante aceptable así que viene bastante bien la acción de apple haciendo mínimos y máximos ascendentes hay que ver si hace una vez el correctivo pero bueno hay que estar sondeando los 181.89 para ver si se cumple o no el abc correctivo y en caso de que se cumpla bueno ya los que van un poco a corto plazo ir vendiendo y los que van un poco a largo plazo no afectaría muchísimo sino que si llegara a bajar hasta los 139 no da una oportunidad de seguir comprando en una empresa que viene creciendo muy bien pero bueno hay que estar supervisando la así que bueno espero que le haya gustado el vídeo si es así déjenlo me gusta suscríbanse para estando en los vídeos recuerden darle me gusta y también recuerden que tengo redes sociales tengo instagram tengo un mail me puedo mandar mail también tengo la página de petro que ya lo había comentado suscripción en 3 dólares 5 dólares con este caso en el nivel 2 que en este caso sería de 5 de una serie vídeo de análisis técnico para el que esté interesado a introducirse en el mundo de análisis técnico y también tengo la membresía youtube pueden ser miembro de mi canal y recuerdo también que voy a estar empezando a hacer directos a la mañana temprano para hacer pre market así con el que esté interesado a la mañana aproximadamente siete y media ocho de la mañana hora de argentina yo sé que algunos quizás es muy temprano para la gente en este caso que es madre de la zona un poco más al norte pero bueno lo hago en esa hora porque digamos que en cierta manera nos da un margen de poder tomar decisiones hasta el comienzo de la sesión así que bueno les mando un saludo a todos abrazo